Hola, ¿cómo estáis? Estoy encantada de estar por aquí de vuelta y de traeros un nuevo vídeo exclusivo patrocinado por EA Enjaulado, ala, al suelo Se ha caído Dale, dale, dale Muerto Espectacular, pof Os traigo por aquí un super videíto Aprovechando que el 24 de mayo sale la primera temporada de Knockout City He tenido la oportunidad de jugarlo junto a H y Buzzatack Y grabaros estos gameplays que os van a encantar Espero que disfrutéis un montón Que sepáis que podéis descargar el juego gratuito del 21 al 30 de mayo Para jugarlo con vuestros amigos Que además es multiplataforma Así que podéis jugarlo desde cualquier PC, consola, lo que queráis Incluso conmigo Y bueno, sin enrollarme más Espero que disfrutéis mucho de las partiditas Que os guste mucho el juego si no lo conocíais anteriormente Que disfrutéis de cómo jugamos, desbloqueamos Atuendos de las 18 ranuras que hay Consiguiendo experiencia en cada partida Disfrutéis de uno de los nuevos mapas que aún no os había enseñado Y bueno, pues eso Que vamos pa'lante Voy a poner un peloto re facherito Oh, loco Va, esto me lo pongo yo Radiactivo Ojito a este mapa, eh Granuja, granuja Sí, 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 está guapo Proteged a vuestra cuadrilla ¿Qué bola dan? ¿En qué? Oh La que es como de rugby Venga va, equipo, va, eh Vamos allá Vale, pillo bola Voy a pillar, voy a pillar la bola precisa A ver si me da Voy para allá, eh Uf, me la ha cogido Dios La bola precisa es de una, eh Sí, sí, la bola precisa te da de una Dios Me ha matado la bola precisa Toma, venga Aparece por ahí en media Pues si te haces con él es la leche, eh Ahí está Ahí está, vamos Venga, vamos a por otra La clave está en disparar a la vez, eh Mira, precisa, mira, precisa ¿Dónde están? Lo veo Fíjame eso Vale, acabo de dar a una Toma ¿Buna? Vale, voy yo ¿Cómo? ¿Cómo se paró a las dos? ¿Y me mata? ¿Cómo se paró a las dos? A ver, a ver, a ver A ver Ah, con la hostia de la roba Vale, vale, vale Oh Ha caído uno, se ha caído uno Vale, bien, vamos ganando, eh Va, va, va Se está apuntando uno Le he dado uno, con su buenísimo Me ha robado la pelota Se ha caído No te lo creo Cuidado, eh Buena, buena, buena Vale, pido la bola No la ven, no la ven, no la ven La veo yo ¿Pero cómo me empujan así? ¿Qué botón hay para empujar? Al cuadrado Oh Oh, no, 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 no Aparezco, voy para allá Oh, no 8-7, eh Va, 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 va Este hay que ganarla Esta ronda se gana, eh Si queréis, juega safe, eh Si queréis, juega safe Uf, me están apuntando entre dos, eh Buena baza, ¿la has tirado? No, no sé si le he dado La he tirado, la he tirado La he tirado, la he tirado Le he, le he, le he Le he dado, chicos, le he dado ¿Vale? Se cae Va, 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 va ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Ostras! Había un par de kills que han sido por, literalmente, que se han caído al vacío, eh Varias, han sido varias ¿Varías tú a ser así? Molaría hacer un 2-0, eh ¡Ojito, eh! Pues vamos a por ello Tengo a dos aquí, eh Le he dado, creo, a uno, eh ¿Yo también le he dado uno? ¿Vale? ¡Oh! Me has noqueado ¡Ah, sí, muy bueno! Muerto ¿Esperamos a Laura o qué hacemos? Venga, voy para allá Bueno, estoy contigo ¡Ah, sí, cómo vas! Muy buena De locos, de locos De locos Pillo pelota ¿Dónde están los bays? Seguramente apareciendo Mira, allí Aquí, aquí, aquí Vale, le he dado Cuadrado Uy Vamos a tirarle Dale ahora, dale ahora ¡Ole, ole! Se va, eh Vale Vale Muerto Vale, pillo esta Cuidado No la has tenido Vale, voy ¿Le he dado yo una? ¡Ay! Por la palda Cuidado por la palda Muerto Cuidado por la palda Vale, voy a intentar tirarle Vale Intentamos unir al último plan Pero muy vasto En plan tirándole Venga Tengo aquí a dos, ¿eh? ¡Va a dar contra el poste de ese! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Ahí está! ¡Qué buenos somos, por favor! El dos, pero, ¿eh? ¡Gigi! De suerte, de suerte De suerte, de suerte En mi pie, de suerte La suerte del novato ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? Peinado nuevo Living la vida ¡Ojito este mapa, eh! Este mapa también está guapo Pelota ¡Ostras! La jaula, tú Vale ¿Uno tocado? ¡Oh, oh! Vale, toca uno también ¡Ostras! Van juntos, ¿eh? Vale, he tirado por eliminado Otra, ¿eh, chavales? Vale ¿Muerto uno? Estoy contigo, H Buena Buenísima Jugar juntos Es la clave, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Que me ha tirado la mierda esta! ¡Y yo la que bajo esta botta! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡Y vuelvo, chavales! ¡Me ha tirado, pero vuelvo! ¡Ah, ah! ¡Claro que sí! ¡Ah, ya! He vuelto, he vuelto, he vuelto ¡Qué buena! Buenísima ¡Haz, me ha metido una buena leña, eh! ¡Y viene! Vale, he tocado una ¡Uy, uy! ¡Qué buena! Vale De loquísimos Vale, le voy a enjaular ¡Ay! ¡Me la ha quitado! Me ha dado Me ha dado por la espalda Me ha dado por la espalda ¡Oh, oh! ¡Me tiran! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Muerto! Aquí hay uno Vale, le he enjaulado ¡Oh! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Muy buena! ¡Ojo! Otro 2-0, eh Se confía, se confía en el 2-0 Vale, le da uno Vale, enjaulado ¡Le da otro! ¡Oh, que me tiran! Enjaulados los dos ¡Hala! Al suelo ¡No! ¡Hoy va! Se puede, eh Aquí hay otro Detrás donde estábamos antes Voy ¿Te da? ¡Qué buena! ¡Meto una hostia! ¡Muerto, muerto! ¡Qué buena! Buen combo, buen combo Voy ¡Oh, oh! ¡Qué buena! ¡Madre mía, bata! ¡Qué doble kill! ¡Viene uno! ¡Bua, buenísima! Ya mismo estamos en el competitivo, eh En medio, chico, en medio ¡Qué buena! ¡Ah, buenísima! ¡Tiro con él, tiro con él! ¡Tiro con él! ¡Hemos ganado al bato tirándose con él! ¡No me lo creo! ¡Tiro con él, tú! ¡Mira qué tristes! ¡Pobre sí, Dios! ¡El bato tirándose con él al bato! ¡Ojo al MVP de H, eh! ¡Gana! ¡Vaza, confía, tío! ¡Va, va, va! ¡Este mapa es nuevo, es verdad! ¡Este no lo hemos jugado! ¡Sí! ¡Está muy guapo! ¿Quién tiene bola? ¡Yo! ¡Pero me han matado! ¡Vale, voy a por una pelota! ¡Me la lía, eh! ¡Vale! ¡Noqueado! ¡Muy buena! ¡Vale, vale, va! ¿Vale, un tiro? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tienes uno! ¡Necesito bola, necesito bola! ¡Vale, muerto! ¡Oh, me noqueo! Es que están jugando los tres super juntos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale, vamos a jugar juntos. Ah, buenísima esa pelota. Solo falta una ronda, juegas defensivo. Mantén la muestra de dos. Mantén la muestra de dos. ¡Mamá! Han hecho muy bien. ¿Vale, el noqueo? ¡Ah, ya está! ¡Enorme la orita, vamos! ¡Le da uno con la bomba! ¿Qué viene? ¡Equivo, esquivo, esquivo, esquivo! ¡Le esquivo, let's go! A mí me la ha comido, yo me la ha comido un poquito. Hay que hacerse alguien bomba o algo de eso, chavales. De lanzar. Si nos hacemos bola, si nos hacemos bola... ¿Vale, noqueado una? Los dos corazones de una. Vale, Laura. ¿Y el primero te lanzo, lanzo, lanzo? ¿Qué tal con esto? ¿Lo lanzo? Lanzar bola así y apretar una vez, te lanzas como bomba para arriba, ¿eh? ¡Oh, me han noqueado a la vez! Llevo bomba, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Equipo azul, toma la delante! ¡Estoy muerao, eh! ¡Estoy muerao! ¿Vale, muerto uno? Vale, he dado... Vale, buena, buena, buena. ¿Vale? No tengo bola. Se remonta, chavales, se remonta. Vamos a hacer la remontada épica. ¿Muerto otro? Otro bola. Es un empate. Buena, Laurita. ¡Oh! Vale, H, ahora es tuyo. Va, 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 H, ¿dónde estás? ¿Vale? Estoy aquí con vosotros. Va, por aquí, H, por aquí, por aquí. Me ha atacado uno, ¿eh? Están separados. ¡Uy! ¡Toma! ¡Buena! ¡Hay que reventarlo, hay que reventarlo! ¡Hay que reventarlo! ¡Ay! ¡La ha esquivado! ¿Vale? ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡No, no, 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 ¡Gracias!